Buenas noches a todos, bienvenidos hoy aquí a Líderes de Corazón en la sala virtual. Pues hoy tenemos una presentación muy, muy especial y espero que sea muy bueno para ti y para mucha gente por la cual tú puedes ser parte de llevar esta bendición que soy Eliflame. Entonces, hay que poner mucha atención. Este proyecto que les vamos a compartir hoy aquí, Ramón también les explicará, no es algo que nosotros inventamos. Realmente lo crearon un grupo de señores y jóvenes, hombres, un equipo le llaman OMED. Hombres de Eliflame. Ajá, donde está Carlos Henao junto con todos ellos, puros empresarios que están trabajando y se dieron la tarea a encontrar, a hacer un proyecto donde pudieran ayudar a la gente a que tuvieran ingresos rápido. Estamos viendo aquí en México, como en toda América, que están naciendo nuevos multineveles. Y estos multineveles llegan diciéndote que te vas a hacer rico rápido, ¿no? Y traen diferentes proyectos y bueno, pues los jóvenes en lo particular quieren el dinero rápido y es por eso que se van muchas veces a esas otras compañías que no, nada que ver con lo que nosotros tenemos, con lo que nos ofrece Eliflame. Entonces, de esta manera, este proyecto siento yo que va a ser exitoso y muy, muy exitoso. Ya está siendo, este, con algunos ya hay testimonios de gente que ya está teniendo resultados, que están implementando el proyecto. Este, pero va a ser muy bueno precisamente para jóvenes que quieren dinero rápido, que quieren ver resultados rápidos. Esta idea salió de un grupo de empresarios de Colombia y se fundó lo que se llama Homen Hombres de Oriflame porque está la inquietud de que de alguna manera los hombres no han tenido el impulso o no han tenido el interés que tienen las mujeres en Oriflame. Y la idea me pareció muy bien. Carlos Senado fue uno de los principales promotores junto con un grupo de agentes de Colombia que ya están en Oriflame y que además ya estaban en otros multiniveles. El dinero rápido y fácil no es, no es una realidad. Y eso es lo que pasa con muchísimos multiniveles que sobre todo a los jóvenes los encandilan, que se van a ser ricos en un año. Y eso afortunadamente con Homen, como nos los plantea, nos dice muy claro. Es posible hacer un buen negocio rápido siempre y cuando tú realmente te dediques, le entiendas y sigas el consejo que ellos te dan. Yo lo veo como una gran red de consumidores lo que ellos están proponiendo. Y suena con toda la lógica el día que nos los presentó Carlos a Yuli y a un servidor nos pareció algo interesante. Por eso es que lo hemos estado promoviendo y sabemos que muchas gentes van a entenderlo muy claro y van a posiblemente a lograr resultados mucho más rápido de lo que ellos estaban esperando porque de alguna manera lo deja muy claro. Sabemos muy bien que el 5% de las gentes realmente trabajan con libertad y ellos logran, si realmente se ponen a trabajar con intensidad y creen en su negocio, logran establecer un negocio más o menos razonable que les da libertad y les da posibilidades de crecer. Pero la gran mayoría de la gente que es en el 95% se dedican a trabajar por lo menos 40 años para pensar en una jubilación y tener una vida semi cómoda porque después de trabajar 40 años y estar jubilado realmente el dinero no les alcanza. Pero ellos por la seguridad de tener el alimento, de tener algo de protección para la salud y tener un poquito de seguridad en que van a tener todas las semanas un pequeño ingreso, pues se van a trabajar como empleados. Pero fíjense nada más en México, por ejemplo, el salario mínimo en México en pesos diarios son 73 pesos diarios. Realmente es absurdo pensar que una familia ni siquiera le va a alcanzar para comer. Y eso es precisamente lo que nosotros estamos tratando de hacer con este negocio que yo lo comentaría, que es el nuevo capitalismo, donde todos tienen la gran oportunidad de tener un negocio propio y de alguna manera construir un patrimonio que realmente les dé con el tiempo una tranquilidad cuando ya tengan la edad de retiro. Y eso es precisamente lo que Omen de alguna manera lo entendió y lo planteó muy fácil. Miren, en nuestro negocio y lo que nosotros decimos y muchos empresarios, amigos míos, me dicen, bueno, ¿qué estás haciendo, Ramón, ahorita que estás tú retirado? Y le digo, fíjense que encontré el negocio de mis sueños o el negocio ideal. A ver, ¿cuál es ese o cuál negocio pudiera ser tan atractivo como me lo plantea? Un negocio sin horario fijo, un negocio sin jefes que te esté regañando y te esté diciendo qué hacer. Un negocio que además con una inversión mínima es sumamente rentable. Y el otro que es el mayor de los logros con esto es tener un negocio con libertad de tiempo y dinero. Ahí tú eres dueño de tu tiempo y tú te vas a poner el sueldo que tú desees ganar de acuerdo al esfuerzo y al trabajo y a la estrategia que tú tengas. En este negocio que se llama Oriflame, pues tenemos más de 50 años que ya está, bueno, no más, perdón, ya vamos a cumplir 50 años que está trabajando y que tiene 7 fábricas en 5 países del mundo, está en 68 países en los cuales en más de la mitad ya es el primer lugar en venta directa, sobre todo en lo que es Europa, como ustedes se dan cuenta aquí en el mapa, cómo está realmente concentrada la fuerza de Oriflame en Europa y sobre todo las fábricas están allá porque allá está su mayor mercado. Uno de los mercados nuevos que acaban de abrir y que ha estado siendo muy exitoso es China y además están esperando que también en India dé el resultado tan extraordinario como el de China. Si ustedes se dan cuenta ya hay tres fábricas concentradas ahí por el gran mercado que hay. Recuerden que en esos dos países está casi el 20% de la población del mundo. Esta compañía es una compañía sueca que la fundaron dos hermanos, Robert y Jonas, que desde un principio, como buenos suecos, pensaron en cómo iban a ayudar a las demás gentes, cómo iban a darles la oportunidad de que otras gentes con ganas de crecer, con ganas de hacer realmente empresa, se dedicaran a esto y tuvieran la posibilidad sin necesidad de tener un capital. Eso afortunadamente con el tiempo les ha venido dando la razón y hay estudios donde se habla actualmente del capitalismo solidario o del capitalismo social, donde la tendencia de los capitalismos van hacia allá. Ya sabemos que el capitalismo extremo de alguna manera ha estado fracasando porque cada vez hay más pobres y muy pocos ricos y realmente con este negocio puede haber un equilibrio en la distribución de la riqueza para que realmente haya paz y haya tranquilidad y haya muchas más posibilidades de que las gentes tengan comodidad y se acabe tanta pobreza y tanta tristeza que se ve cuando no hay ni siquiera que comer en muchas partes. Esto, lógicamente, con la ética sueca, va a morir de la mano los suecos con todo lo que es natural. Cuida mucho la naturaleza. Ellos saben perfectamente bien que si queremos tener un futuro para nuestros hijos y nuestros nietos, obviamente lo primero que tenemos que hacer es cuidarles el mundo en el que vivimos para que ellos tengan posibilidades de un mejor futuro y ellos son obviamente muy cuidadosos de la naturaleza. Son extremadamente éticos. Si ustedes, por información, aquí me gustaría darles la idea de que Suecia está entre los primeros cinco países más éticos y menos corruptos en el mundo e inclusive leí hace poco a lo largo de las noticias de las revistas financieras que en Suecia, fíjense bien, están cerrando las cárceles porque no hay delincuencia. Fíjense qué hermosura que aquí en América Latina y en México pudiéramos pensar de esa manera y lográramos ese objetivo. La otra de las grandes cualidades que tiene Oliflen que es una empresa que siempre está innovando, siempre está buscando cómo tener mejores calidades, mejores condiciones para que sus clientes y sus asociados tengan mejor posibilidad de competir. Nuestras investigaciones y nuestros investigadores que tenemos más de 150 investigadores en nuestras plantas cada vez han estado logrando mejores calidades y con unos excelentes precios. Tenemos ya más de 30 patentes, cosa que muchas de las empresas como esta no lo tienen, más bien son empresas que van al día, al momento y que están buscando cómo hacerlo. Otra de las grandes ventanas que tiene Oliflen obviamente es que el uso de la tecnología, lo que es el uso del internet, lo que es el uso de las páginas de internet, lo que es el celular obviamente, está totalmente en los planes de avance de Oliflen, lo cual nos facilita muchísimo para hacer el negocio. Gracias a que ahorita en el mundo cada vez hay más de estos aparatitos, nada más en México hay más de 94 millones de estos aparatitos, de estos celulares, y estos celulares son 94 millones de tienditas y son también 94 millones de bancos, donde tú puedes comprar y pagar. Y Oliflen va al nivel de las mejores empresas en materia tecnológica del mundo. También algo que les gusta al ser humano, algo que nos gusta a todos son comprar barato y comprar en oferta. Mercado técnicamente. Mercado técnicamente y además no nomás es de pura mercantilidad real. Cada tres semanas tú puedes encontrar grandes ofertas en el catálogo de Oliflen y eso nos gusta a todos. Siempre tratar de comprar lo más barato posible y la mejor calidad. Otra de las grandes ventajas es que aquí no te exigen una compra mínima y tampoco te exigen tener nada en stock. Tú no tienes que tener inversión en estoqueo, que es un problema que tienen la gran mayoría de los otros multiniveles a nivel mundial. Y la otra cosa interesantísima es que esto es heredable. Tú construyes una red de mercadeo y esa red de mercadeo es tuya. Esa red de mercadeo es para siempre, inclusive la puedes heredar a tus hijos. El caso, por ejemplo, de Tamila y Vladimir, con la desafortuna muerte de Tamila, él heredó el negocio que habían construido juntos tanto Tamila como él, y él y sus hijos son los dueños de ese negocio. Esas son otras de las grandes ventajas que se tienen en esta compañía. También hay que buscar cambiar de marca para tener mejor calidad y obviamente también tener mejores precios. Y esta es una pregunta que viene precisamente para lo que vamos a platicarles, que es lo que es una red de consumo. ¿Tú estarías dispuesto a comprar lo que usas para tu higiene personal y lo que usan tus hijas y lo que usa tu esposa y también a algunos hombres, lo que es cosméticos y todo lo que es cuestiones de belleza, a un mejor precio y cambiar de marca y cambiar de tienda, si esto lo encontraras? Bueno, quiero contarte que yo entré Oriflame precisamente cuando entendí que me convenía hacer esto. Cuando entendí que aquí yo podía tener mejor calidad en productos y con mucho mejor precio. Cuando supe de la calidad europea que esto era lo mismo que comprar en Lancôme, en Clarins o de las marcas más caras que existen en el mercado, en las tiendas departamentales, pero que los compraban, yo le dije a mi prima que sí. Todavía ella, yo al invitarme, yo entendía al ver el catálogo que ella quería que yo vendiera, pero ella insistió, no, 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 prima, no te estoy invitando a vender porque yo le decía, yo no sé vender, la cobrada, o sea, todo eso me resistía. Pero entonces cuando ella me dice, no, prima, te estoy invitando nada más a que lo uses, a que te ahorres, que lo compres directamente de fábrica y que compres lo que tú quieras. Así fue como me convenció, como le di mis datos para que me diera de alta en Oriflame y yo jamás pensé, quiero contarte y que lo sepas, jamás pensé que yo iba a ganar un peso con esto. Yo simplemente me inscribí en Oriflame para mejorar en la marca o en los productos que estaba usando mejor calidad y mejor precio. Nada más era para mi conveniencia personal. Si alguien, si alguien fue escéptico antes de inscribirse, fui yo. Yo no quería vender, no me interesaba, no veía negocio en esto, no lo entendía. Yo pensaba irme a lo tradicional, a buscar un empleo. Sí ocupaba trabajar, pero buscaba otra cosa, no pensaba que esto me pudiera dar tanto. Y lo único que hice para iniciar en Oriflame, inicié nada más cambiando de marca. Empecé a probar los productos. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Al empezar a usar los productos me enamoré. Me enamoré de ellos, me enamoré de la calidad, me enamoré del precio. Y de una forma natural, como cuando algo muy bueno te sucede y lo quieres compartir con las demás personas, tuve que, o sea, lo empecé a compartir, lo empecé a compartir. Y más empecé a compartir cuando empecé a recibir mis primeras pequeñas ganancias y al rato, pues cuando iban creciendo estas ganancias, pues también lo seguía compartiendo. Y cada vez que uno comparte aquí es lo que hace que tú crezcas. Pues miren, aquí lo que se trata es de acumular puntos. Tú vas a recomendar y los consumos de tus recomendados van a tener cada producto que tú compras cierta cantidad de puntos. El punto en México son 11.27 pesos por punto en México. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, si tú compras esta loción de 489 pesos, dividido entre 11.27, te va a dar 43 puntos. Y el otro está igual, te da 20 puntos. Y la acumulación de puntos es lo que precisamente comienza a ser el negocio. Pero aquí es donde nosotros entramos con la parte de lo del consumo. Primero, cómo se gana el dinero en Orifel, consumiendo lo que es lo de género personal del hogar, más también lo que es el uso de cosméticos para las damas y también para los caballeros. La otra es gente que les interesa la venta, compran a un precio de distribuidor y después lo venden al precio de lista, donde tienen una utilidad del 43%. O lo otro es lo que precisamente comenzó a ser Julie. Julie comenzó como consumidora. A ella la invitaron y ella logró consumir e interesarse en el producto que era tan bueno que comenzó a recomendar y en las recomendaciones fue donde comenzó a crecer su red y fue donde precisamente comenzó a ser el negocio. Pero aquí lo que queremos es enseñarte todavía a que lo hagas con más estrategia. Y la pregunta que te hago aquí es, ¿te han alguna vez pagado por haber estado haciendo compras repetitivas donde actualmente haces tus consumos de este tipo de productos? Estoy seguro que vas a decir que no. Entonces yo te preguntaría, ¿te gustaría comprar en una tienda que después de la quinta compra consecutiva en adelante te salga gratis estos productos que tú necesitas para ti, tu familia, todos los meses? Y te diría que hay una tienda y una cadena que si hicieras una compra de $1,690 pesos durante cuatro meses y que a partir del quinto mes los $1,690 pesos los tendrías gratis casi por todo el tiempo que estés consumiendo en esta compañía, ¿los comprarías a esa tienda? ¿Les contarías a otras personas para que también lo hagan? ¿Y si además ganaras comisión, viajes y bonos por los volúmenes de compra de tus recomendados que cambiaran la marca de sus productos de consumo, te motivaría hacerlo con más ganas? Si la respuesta es sí, entonces quiere decir que tú calificas para el proyecto 1 más 1 igual a 6 donde tu consumo familiar te saldrá gratis y además vas a tener comisiones y bonos y viajes que eso es lo que precisamente queremos explicar. Aquí Yuli te dará los números de cómo funciona el proyecto 1 más 1 igual a 6. Bueno, pues yo creo que nadie se puede negar, imagínate, comprar cuatro veces y ya la quinta te lo regalan. O sea, súper atractivo. Yo sí cambiaría, si estaba acostumbrada a ir a comprar a Walmart, al Soriana, a Liverpool y estar comprando mis cosas de consumo personal, de higiene personal en un lugar, en una tienda departamental o en una tienda en cualquier súper, yo sí cambiaría si supiera que en el quinta, compra en la quinta, ya me sale gratis. Y además voy a empezar a ganar dinero. ¿Cómo puede suceder esto? Aquí lo único que te vamos a pedir a ti para que entres a este proyecto es que las cuatro primeras veces que siempre estás haciendo un pedido de 150 puntos. Esa va a ser tu inversión. A lo mejor 150 puntos, que son 1,690 pesos, pues es más de lo que ocupas, pues entonces lo acomodas con tu mamá, con tu hermana, con tu familia. Por eso vamos a hablar que es un consumo familiar, porque a lo mejor no todo lo ocupas tú, pero entre tu familia se pueden distribuir estos 150 puntos. Entonces, en el proyecto te vamos a pedir 1 más 1 y que te vas a hacer diamante. En un año. Por eso es 6, 1 más 1 igual a 6. Te vamos a pedir dos cosas, un pedido de 150 puntos y una persona que vas a invitar al proyecto. Y vamos a suponer que en este primer catálogo invitas a una persona a que también entre a este proyecto y que compre sus pedidos de 150 puntos igual que tú. ¿Qué va a pasar en este primer catálogo en que tú vas a iniciar? Ella hace 150 puntos, tú hace 150 puntos. Si sumamos los puntos quiere decir que tú llegas al 3% porque son 300 puntos y que en este catálogo vas a tener una ganancia de 101 pesos. ¿Ok? O sea, apenas te lo van a abonar en tu siguiente pedido, pero todavía no te sale gratis el pedido. En el siguiente catálogo, tú entraste al reto, tu amigo o amiga la invitaste también al reto para que le salga gratis su pedido en el quinto catálogo. Ella se compromete a estar haciendo su pedido de 150 puntos, los cuatro primeros catálogos, pensando que a ella también en su quinto pedido ya lo va a tener gratis y va a empezar a tener también las ganancias. Entonces, tú en este segundo catálogo invitas a una persona más y ella también empieza en su proyecto e invita a una persona más. Si todos... Es una persona cada tres semanas, ¿eh? Tiene que ser contigo. Si todos hacen sus 150 puntos y sumamos los puntos entre todos, tú en este catálogo estás llegando al 6%. Se botó la tablita. Ahí está. Y, este... Si... Si vemos la ganancia de todo lo que se compró, que fueron 600 puntos, y lo multiplicamos por dinero, este... Y ya repartiendo los 406 pesos en ganancias, a ti libre, Oriflain te está pagando 305 pesos. Y ya tu primera invitada ya tiene su pequeña ganancia de 101 pesos. ¿Ok? En el siguiente periodo, todos ellos ya fueron invitados al proyecto de 1 más 1, 6. Ellos también se van a hacer 21 y se van a hacer diamante. Y ellos también entran haciendo un pedido y un invitado por catálogo. De 150 puntos cada pedido. Entonces, en este siguiente catálogo traes tu tercer invitado y tus invitados... Y los invitados y los invitados, tus invitados invitan a una persona. Si sumamos los puntos que van en este catálogo en toda la red, este... Sumamos el total de puntos, de 150 puntos, tú estás llegando ya al 9% con 8 personas que son 1,200 puntos. Y 1,200 puntos en dinero son 13,524 pesos. Y el 9% de estos son 1,217. Repartiendo a los que ya empiezan a calificar con porcentaje, 305 a 1 y 101 al otro, el sistema ya a ti libre te está pagando en este catálogo 811 pesos. Ok, y vamos al cuarto catálogo. Y el reto es invitar a una persona también a este proyecto de 1 más 1,6. Y vamos a ver qué pasa. Tienes tú, tu invitado y todos los que se unieron a tu proyecto de 1 más 1,6 invitan a su invitado. De 150 puntos son 2,400 puntos entre todos. Quiere decir que tú ya estás llegando al 12% y que entre todos compraron 27,048 pesos. El 12% de estos son 24,048 pesos. Y repartiéndole a cada uno lo que le corresponde, a ti ya libre te está pagando Oriflame 2,029 pesos en este cuarto catálogo. Si te fijas en este cuarto catálogo, como te lo pagan hasta el quinto, acuérdate que te lo pagan la siguiente semana, para el siguiente pedido, para el quinto pedido, ya te sobró dinero. Ya lo viste. Ya te sobró dinero en el quinto pedido. Ya los 1,690 te sale gratis con tu ganancia de 2,029 pesos. Y eso lo puedes tener toda la vida si lo sigues haciendo. Ok, pero vamos a seguir. Es de por vida. Tu compromiso es seguir apoyando a tu equipo que está creyendo en tu proyecto de 1 más 1,6. Y quieres que todos se beneficien porque la promesa para todos es que su quinto pedido le va a salir gratis. Y tú no eres un mentiroso, tienes que hacer que ellos también lo logren. Así que vamos adelante a que ellos también logren su objetivo. Que su quinto pedido salga gratis. Tú haces tu siguiente inscrito, como tu proyecto, tu quinta persona, una más. Y todos tus invitados y los invitados de sus invitados que están en el proyecto, hacen su invitado con su pedido de 150 puntos. Si sumamos todos los puntos en este catálogo, tú ya llegaste al 15%, porque son 32 personas, 32 personas con pedido de 150 puntos son 4,800 puntos. 4,800 puntos calificas al 15% y esto multiplicado por el 15% son 8,114 pesos. Y esto que es la ganancia de toda la red, repartiéndole a cada uno lo justo que le corresponde a ti libre, Oriflame, ya de ganancia que está pagando 4,868 pesos. ¿Ok? Y si te fijas, ya traes un 3%, un 6%, un 9% y un 12% en tu red. ¿Ok? Vamos al siguiente catálogo. Si en el siguiente catálogo todos los que entraron en tu proyecto de 1 más 1,6, hacen su invitado, tú también haces tu sexto invitado y de 150 puntos vamos a ver qué sucede. Se suman todos los puntos en el cierre del catálogo y tú ya estás cerrando en el 21%. Y de ganancia, como son 64 personas las que ya están en tu red, en el proyecto de 1 más 1,6, 64 personas por 150 puntos son 9,600 puntos. 9,600. 600 puntos. 9,600 puntos. El dinero son 108,192 pesos que se vendieron entre todos. El 21% de estos son 22,720 pesos. Ya repartiéndole a cada uno lo justo que le corresponde, a ti Oriflame te está pagando en este catálogo 14,606 pesos. ¿Ok? Por tu red. Ya, ya el pedido es lo de menos. Ya esto es un negocio. Y estás hablando de cuatro meses, ¿eh? Apenas vamos en el sexto catálogo. Sí, que son. Aquí lo interesante y tu responsabilidad es que en este momento tú ya tienes un 15%, tú tienes un 12%, un 9%, un 6% que entraron a tu proyecto, otra persona en el 3% y otro que va apenas arrancando en el proyecto. Y tu compromiso es que ellos también se beneficien igual que tú y que sigan creciendo y que sigan ganando. Ese es tu compromiso con ellos al haberlos invitado a tu proyecto de 1 más 1,6. Entonces, vas a seguir adelante por ellos ahora, apoyándolos y vas por el séptimo catálogo, invitando a una persona más y que toda tu red invite a una persona más con pedido de 150 puntos. ¿Y qué va a pasar en este catálogo? ¿Qué pasa? Todos suben de nivel. Tu 15% se convierte en 21, tu 12 en 15, el 9 en 12 y así ya vemos cómo se va subiendo todo, ¿ok? Y tú ya llevas dos catálogos. Y ya llevas dos catálogos calificando el 21, ¿ok? Vas por tu bono de mil dólares extra, además de lo que estás ganando. Si en el siguiente catálogo invitas a una persona más con pedido de 150 puntos que entra al proyecto de 1 más 1,6 y todos los que están en el proyecto continúan y siguen con su pedido de 150 puntos e invitando a una persona más, tienes uno nuevo y todos los demás suben de nivel. Y arrancas tu calificación oro. Ya tienes dos 21 en este otro catálogo. Tienes un 15, un 12, un 9, un 6, un 3, ¿ok? Y un nuevo líder que vas a empezar a formar en tu proyecto para que también se haga 21. Y ya llevas tres catálogos siendo 21%. Y vamos al siguiente catálogo por una persona más y apoyar a que todos logren también su una persona de 150 puntos. Todos aumentan de nivel, todos aumentan de nivel, como lo vimos ahorita. Los 15 suben a 21, el 12 a 15, el 9 al 12. Y arrancas tu calificación oro sinio. Y ya vas con cuatro catálogos. Y apenas llevas seis meses. Empezando a calificar con calificación oro sinio. Llevas dos meses de oro y estás haciendo todo junto. En el siguiente catálogo, una persona más y toda tu red que sigue en el proyecto es tu décima persona apenas. Sí, les vamos en el catálogo número 10. En los 10 catálogos. Tu equipo igual sigue con su sueño del 1 más 1, 6, que tú ya les mostraste que esto va a suceder también para ellos. Y ellos también meten su persona con 150 puntos. ¿Y qué es lo que va a suceder? 4, 21 en este catálogo. Un 15, un 12, un 9, un 6, un 3. Y empiezas un nuevo proyecto con una nueva persona que está bancando contigo. En el catálogo, en el onceavo catálogo, estamos ya cerrando con 4, 21. Un 15, un 12, un 9, un 6, un 3. ¿Ok? Y en el siguiente catálogo, en el doceavo, 2, 4, ah, perdón, 5, 21. Sí, 5, 21. Y en el catálogo, doce, está cerrando ya con 6, 21. Empiezas tu título diamante a calificar. Primer catálogo con 6, 21. Y en el siguiente catálogo, en el trece, recibes tus primeros mil dólares. Porque estás calificando tu nivel de distinguido. Y además, empiezas con calificaciones de oro, de simio, que ya los traes avanzados. Para los siguientes cheques. Y diamante también. Y hasta diamante. Ya llevas dos calificados de diamante. Y bueno, de aquí vienen más. Aquí te puedes quedar como diamante. Estás ganando tus 70, 80 mil pesos al mes. Sí, eso es lo que estabas buscando. Pero tu proyecto y tu objetivo es también que tu gente también crezca y vaya logrando. Y que dediques a que ellos logren lo que tú estás logrando con este proyecto de 1 más 1, 6. Dándole seguimiento. Aquí lo que hay que hacer es seguimiento. Y que esté entrando gente. Porque puedes meter gente de toda tu red. Pero aquí lo interesante es que esa persona que entre, quiera entrar al proyecto. Puedes invitar a dos, tres personas. Pero una que quiera entrar al proyecto y crecer y hacerse diamante en un año, como tú. Y esto es posible. Aquí lo vimos con números. Números son reales. No estamos exagerando. Es algo real. Es un pedido de 150 puntos con una persona. Es disciplina. Es constancia. Es seguimiento. Y pues yo, ¿qué te puedo contar? Que yo en un año logré el cheque de 8 mil, el de 10 mil extra, el de 24, el de 30 mil, el de 36, el de 42 y el de 100 mil. O sea, por sacar 6, 8, 12, 15, este... 18 a 21 en un año. 18 a 21 en un año. Para que entiendan más o menos. Y me gané todos estos cheques extras que sí es posible. De 6 a 24. Es posible. O sea, sí se puede. Es posible. Lo pude hacer sin una metodología tan clara como la que acabamos de mostrar aquí. Este... Yo estoy segura que muchos de los que acaban de escuchar esta presentación van a querer la presentación porque pues es importante poderle mostrar a la gente cómo lo va a hacer con pesos y centavos para que esto sea factible y creíble y que le entren. Y que consigas mucha gente, cada catálogo, una persona, una persona nada más, una persona que crea en el proyecto y que le entre con tu activo. Este proyecto que es 1 más 1, 6. A mí me empata, le digo a Ramón y me impresiona cuando yo... Es importante que se den cuenta que siempre nos está preguntando a la gente qué tengo que hacer para llegar a 21, para llegar a oro y para llegar a diamante. Esto es una receta que es lo que nos pide la gente. La gente quiere recetas. Y esta es una receta muy clara, con números muy precisos, con tiempos muy bien definidos y con qué es lo que tienes que hacer. Es conseguir una persona, cada catálogo, con un consumo mínimo de 150. No quiere decir que te vayas a quedar invitándola más a una, obviamente. Pero el compromiso y lo que tú tienes que buscar es que una persona haga su pedido de 150 y que a las otras que ya invitaste estés pendientes que sus gentes también hagan su pedido de 150. Si logramos esto, lo que vamos a hacer es con redes de consumo constante y va a ser un negocio muy estable y un negocio donde tú tengas la tranquilidad y la seguridad de que tú te puedes retirar en el tiempo que tú decidas, con el ingreso que tú decidas y cuando tú quieras. Y por eso cuando hablábamos en un principio de cinco años, si durante cinco años tú haces esto y sigues buscando que esas redes de consumo se vuelvan, porque todas las familias necesitamos tener higiene personal, sentirnos bien, porque no nada más es cuestión de higiene. En esto también entra lo que es hueles. Si combinamos hueles con higiene personal, todas las familias, absolutamente todas las familias de clase media, con una mediana ingreso, pueden hacerlo perfectamente bien. Y hay millones de familias que estarían encantados de hacerlo por comprar barato y tener, además de barato, tener gratis todos los productos. Pero lo más interesante para ellos es que van a estar recibiendo un ingreso que nunca se imaginaron que yo iban a tener, nada más enseñando a otras gentes a comprar lo que nosotros llamamos y compras inteligentes. Que es la compra directa de fábrica al último consumidor, al mejor precio y a la mejor calidad y además sin necesidad de ir ni siquiera a las tiendas. Todo, como lo decía yo en un principio, a través de estas millones de tienditas que tenemos a nuestra disposición y que Oriflé nos ayuda a usar estas tienditas y estos bancos para que esto pueda funcionar más fácil y que a todo el mundo se le facilite y a todo el mundo le interese y le guste hacerlo. Por eso pensamos que es un proyecto muy viable y es un proyecto muy interesante de seguir y creo que los que idearon esto, los que hicieron todas las corridas financieras, que son la gente de Colombia o MEN, merecen pues un aplauso de parte nuestra. Y Carlos, muchas gracias por compartirlo con nosotros y permitirnos que lo compartamos con toda la red nuestra y las redes de Colombia y todas las redes del mundo para lograr este objetivo. Fíjense, a mí me llama la atención porque los chavos, jovencitos, que a lo mejor tú dirás, no traen dinero para hacer los 150 puntos, pues se las ingenia. Si ellos saben que son cuatro pedidos, nada más los que van a ocupar de pagar, consiguen la lana para pagar sus cuatro primeros pedidos porque ya les va a salir rápido el quinto. Y le entran al proyecto cuando ven que hay lana. Y lo entran y lo hacen con seguimiento, hacen sus grupos y ya andan. Cuando yo vi este proyecto que nos presentaron, la verdad, híjola, me quedé yo a mí impactada. Porque algo que me queda muy claro es que a veces nos hacemos bolas con cosas tan complicadas y a veces lo tenemos tan enfrente, tan sencillo. Y si lo vieron, es realmente muy sencillo, muy claro. Uno más uno, te vas a hacer diamante. En un año. Diamante. Mílenos diamantes. En un año. Y además, si sigues con él, pues vas a llegar hasta presidente, si tienes el interés de seguir funcionando como ya aprendiste y como le enseñaste a tu agencia. Así que, a trabajar sobre el proyecto y les garantizamos que vamos a estar muy contentos y muy felices de ver que tantas familias logren una mejor calidad de vida donde realicen sus sueños. Es una de las, precisamente, de los sueños de Oriflame, que todos cumplamos nuestros sueños. O sea, ya no hay pretexto. Mínimo, ahora sí, diamante, todos los que están aquí conectados. Y a trabajar. Y porque uno más uno, seis. Depende de ti. Depende que lo quieras hacer. Un beso a todas. Gracias.